La verdad es que yo también siento mucha culpa cuando veo que se me pasan los días y no llego para contestar a todos los mensajes que estoy recibiendo y sinceramente estoy aprendiendo a gestionarlo y tal y como yo lo hacía cuando gestionaba las cuentas de otras personas de marca personal y cómo lo voy a hacer yo, va a ser así, con este método. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! 3, 2, 1 ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este lunes 23 de enero. ¡Feliz día del Community Manager! ¡Feliz día, compañeras, compañeros, communities! De verdad, os deseo que este día sea maravilloso, fantástico y no solo este día, todos los días del año. Que logréis vivir de vuestros proyectos, que hagáis vuestros clientes muy felices, que tengáis unos emprendimientos lo más sanos posibles. De verdad que un placer conocer a tantos communities como conozco. Yo todavía me considero una community, aunque ya hago muchas más cosas que solamente la gestión de redes y tiro incluso más para lo estratégico y visionario, pero siempre me voy a considerar en el fondo una buena community. Así que, ¡feliz día, compañeros! Espero que lo paséis todos muy bien. Y nada, vamos hoy directamente con preguntas y respuestas, porque siempre intento hacer los episodios más tranquilos y siempre termino enrollándome un huevo. Así que, venga, aprendizaje para 2023. Diana, aprender a hacer episodios cortos. Bien, vamos con la primera pregunta de hoy, que la tengo anotada por aquí. Rocío me mandó este mensaje por Instagram. Diana, vendo servicios de coaching y nadie me ha venido a través de las redes sociales. Publico contenido a diario desde hace seis meses y me siento agobiada y desalentada con las redes. Siento que esto es demasiado esfuerzo para lo que recojo, que en mi caso todavía es nada. Y además, nada me lo ha puesto con bastantes mayúsculas. Bien, ¿qué es lo que te puedo recomendar, Rocío, en este caso? ¿Era Rocío, no? Sí. A ver, primero, hay que revisar si realmente Instagram es la red social en la que tienes que estar. Yo, sinceramente, últimamente con el tema de las redes, ya sabes, mi amor odio con Instagram. No sé, yo te recomendaría revisar bien si realmente Instagram es el lugar. Porque no siempre todo tiene que ser los tres tips o los dos consejos o el típico directo de Instagram. A lo mejor a través de otras redes sociales, creando contenido un poco más de entretenimiento. A través de TikTok llegas mejor. O al revés, creando, potenciando tu página web y enfocándote en escribir en tu blog y en trabajar Google Ads. Y el posicionamiento de tu web te llegan más clientes. O al revés, haciendo networking, ir metiéndote mucho en comunidades. Es que yo no sé por qué la gente está tan emperretada en estar siempre en Instagram, cuando Instagram ahora mismo es una herramienta en la que crecer, es una red social en la que crecer está siendo muy complicado. De hecho, si te fijas, la mayoría de los referentes están pivotando, se están metiendo casi todos en LinkedIn, en YouTube, en podcast. ¿Y todavía hay emprendedores que nada más emprender y creen que teniendo presencia en Internet significa tener un Instagram? No. Hay que revisar. ¿Por qué Instagram? ¿Tu público objetivo está ahí? Bien. Hay otras redes en las que es más fácil crecer. Hay otros canales, como el networking, que puede ser un canal muy, muy, muy importante para darte visibilidad y para que te lleguen clientes. ¿Trabajas en networking? ¿Estás en comunidades? ¿Estás en contacto con lugares donde visita a tu potencial cliente y donde tú puedes generar visibilidad? O sea, hay que pensar muchas cosas. No es solamente me abro el perfil de redes sociales y a correr. Luego, por otro lado, ¿has revisado un poco cuál es el lugar que ocupan las redes sociales en tu negocio? ¿Lo tienes claro? Porque la gente lo único que quiere es vender a través de redes. Todavía sigue estando esa creencia, aunque gracias a Dios está bajando un poco. Pero si las redes sociales van a ser un canal de venta y de promoción, para poder vender en redes tienes que generar posicionamiento, visibilidad, cercanía, confianza, credibilidad. Eso significa que el contenido que compartes no puede ser solo educativo. Tienes que jugar con los diferentes enfoques comunicativos, tienes que crear diferentes contenidos para no aburrir a tu audiencia, porque si no, si eres una Wikipedia y siempre compartes lo que comparten todo lo demás, los tres tips, los dos consejos, qué valor diferente a cualquier otra persona aportas tú a esa gente. Luego, si es un canal de atención al cliente, cómo está vinculado a tu negocio en tema de procesos, si es un canal de fidelización, qué acciones haces de fidelización a través de las redes. Hay que ir viendo qué lugar ocupan las redes en tu negocio. Y luego, revisar el contenido de las métricas. Lo que te decía, solo contenido educativo, compartes otro tipo de contenido. Es que no sé cuál es la cuenta bien, porque la he revisado así por encima, pero no he visto que compartas contenido que no sea educativo. Entonces, ¿dónde está el contenido personal profesional? Sí, está muy bien compartir, que tú sabes mucho, y dar siempre consejos, tips y educar, pero si solo educas, el día que empieces a vender, mal, porque la gente no está acostumbrada a la venta. ¿Cómo metes en tu Instagram el hecho de que tú estás vendiendo servicios de coaching? Solo educando, en los tres tips, los dos consejos, la emoción es esto y el otro, hay que jugar más con los diferentes tipos de contenido para preparar a la audiencia. Y luego, obviamente, mirar las métricas, a ver qué contenidos funcionan, qué contenidos no, qué tienes que replicar, qué tienes que quitar. Decirte un poco consejo así sobre la marcha. Lo primero, yo dejaría claro qué lugar ocupan las redes en el negocio, porque dependiendo del lugar que ocupan las redes en el negocio, va a haber un objetivo diferente. Cuando tengas claro el lugar, ve a por el objetivo. Cuando tengas claro el objetivo, ve a por los diferentes formatos. Y cuando tengas claro los formatos, ve y juega con más contenidos, que no sea solo contenido educativo. ¿Vale? Bien, vamos con la segunda pregunta, que me la deja Ana, con doble N. A ver, hola Diana, tengo un dilema. Tengo una marca personal bien posicionada y mis ingresos van bien. El problema que tengo es que estoy recibiendo cada vez más mensajes. Uy, creo que ya sé por dónde va. Por las redes sociales y como estoy escalando mi negocio, cada vez tengo menos tiempo para responder a los mensajes. Te escuché hace tiempo y sé que debo seguir ahí con la comunidad, pero me estoy agobiando. ¿Alguna recomendación? Bien. A ver, sí, tengo recomendación. De hecho, estoy en un momento en el que me está pasando lo mismo. Yo estoy pasando por un momento en el que estoy sintiendo bastante culpa por cerrar días. Se me van días en los que no logro responder a todos los mensajes y de hecho hay gente a la que le respondo a las once y media de la noche porque no me gusta irme a dormir sabiendo que tengo mensajes pendientes por responder. Pero ¿qué pasa? Que cada vez me está pasando más a menudo y entiendo el agobio por el que estás pasando. Ana. Yo te voy a decir cómo lo hacía con una coach cuya redes sociales yo gestionaba hace dos años, tres, al principio. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿Y cómo lo voy a hacer yo con mi asistente cuando entremos en esa parte de la gestión de redes? A ver, normalmente en las redes sociales hay mensajes que son a nivel de información, oye, ¿qué vendes? ¿Qué ofreces? ¿Cómo lo haces? Tal. Y luego, ¿qué son más personales? ¿Qué es lo que yo hacía con esa coach en este momento? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Y lo voy a poner en práctica más adelante con mi asistente. Los mensajes que mi asistente me haga un barrido todos los días de la bandeja de entrada y todos los mensajes que sean de información de, oye, ¿cómo puedo contactar contigo para esto? Oye, ¿cómo puedo agendar una asesoría contigo? Toma el enlace tal cual tal. Que todo esto me lo haga mi asistente. Así que es verdad que cuando contrates a un asistente o un community para que te haga esto, Ana, es importante que antes de que esa persona empiece a responder tus mensajes de redes siendo tú una marca personal, necesita pasar un tiempo trabajando contigo porque te tiene que pillar el tono, ¿vale? porque o, 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 si tú quieres, la otra forma es que directamente esa persona se presente y diga, oye, soy Pepita, la asistente de Ana y la forma de agendar la consultoría es a través de este enlace. Muchas gracias, cualquier duda estoy a tu disposición. O esto, o que ella hable como si fueras tú de tu nombre y que te marque solamente aquellos mensajes como destacados en los que tú sí o sí de forma personal tienes que responder y de esta forma te hace un barrido de los mensajes y obviamente te voy a dar un consejo que me lo tengo que aplicar yo, la primera, hay que ser consciente de que el tiempo es limitado y que los mensajes son muchos en algún momento y que simplemente no llegas a todo. que eso es algo que voy a tener que aprender y yo también no sé cómo lo voy a hacer pero voy a tener que aprender que habrá días en los que tengo que acostarme sin responder todos los mensajes y que no pasa nada y en la medida de lo posible en la medida en la que mis recursos me lo permitan voy a seguir contestando y en otra medida no. De hecho, hace poco, hace un par de semanas mi grupo de Telegram le decía a la gente que quiero democratizar un poco la accesibilidad de un profesional que te asesore para poder hacer consultorías y he creado una nueva consultoría con un precio mucho más reducido que la asesoría principal porque yo tengo una asesoría en la que tú me dices qué problema quieres solucionar yo investigo tenemos la asesoría de 90 minutos y luego tomando un informe y eso tiene un precio porque son varias horas de trabajo pero luego he dicho ojo es que hay personas con preguntas concretas por ejemplo que no necesitan todo esto sino que simplemente tienen cinco preguntas que me quieren hacer me las hacen y ya está es mi potencial todo es mi conocimiento todo mi tiempo en una hora para ti a un precio mucho más reducido para democratizar un poco que la gente tenga acceso a un consultor porque si algo he aprendido en el tema del emprendimiento es que cuando arrancamos es todo tan 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 oscuro que necesitas a alguien que ponga un poco de luz en ese camino y obviamente los recursos de los que disponemos las personas que arrancan no son cuando tú ya tienes un negocio consolidado y he buscado así un precio ahora que me cubra costes y en la medida de lo posible también me lo he planteado con los mensajes voy a ofrecerlo voy a ofrecer esas consultorías a un precio mucho más asequible mucho más barato mientras mi tiempo me lo permita si en algún momento mi tiempo deja de permitírmelo voy a tener que quitar ese servicio ahí está esto es lo que hay así que Ana de verdad tómatelo con calma yo también voy a intentar tomármelo con calma si hay días que no se puede responder no se puede pero sí que es verdad que puedes utilizar estos dos métodos con tu asistente o con tu community o que conteste presentando el community a la comunidad eso es importante si contesta otra persona preséntala a tu comunidad que tu comunidad sepa que detrás hay un asistente o un community que responde o si eres tú o quieres que no se sepa que haya que esa persona primero pille tu tono y terminéis filtrando y haciendo los mensajes y que a ti solamente te quieren aquellos puntuales que debes responder y con esto y un bizcocho lo dejamos aquí y nos escuchamos mañana con un episodio donde vamos a hablar sobre las tendencias de 2023 en redes sociales comunicación y marca personal chao chao buen día nada más y nada menos por hoy gracias por estar al otro lado y si te ha gustado dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este nos vemos también en instagram donde puedes encontrarme como arroba hola diana marín un besazo enorme hasta mañana chao chao 3 2 1 ya ya Gracias por ver el video.